Hola mis queridísimos tormenteros, hice este vídeo porque tengo que darles un aviso muy importante. Debido a que el día miércoles 7 de marzo de 2018 empiezo las clases en el liceo y haré quinto grado, lo más seguro es que me llenen hasta la madre de deberes y de estudio, y me entristece decir que tal vez no vean tanta actividad en el canal como en estos días. En fin, les prometo que intentaré subir por lo menos un vídeo por semana. Eso era todo lo que les quería decir, pero no se preocupen, aunque no suba vídeos con la misma frecuencia, no quiere decir que no los haga con la misma calidad y dedicación que les pongo siempre. Los veré en el futuro. O en el pasado.